Bueno, gracias, Brenda. Mira lo que nos encontramos en internet, se lo dejamos ahí como... Una verdadera, asombrosa muestra de percusión, sincronización y talento. Además de luces. Es como una mezcla de batucada con las luces del arbolito de Navidad, ¿no? Más o menos. ¿Qué tal? Reto para las bandas de paz.